vamos a la casa del cocodrilo nos dirigimos hacia la casa ya directamente a la piscina tóxica donde está la casa del cocodrilo arriba y mariela creo que ahí donde vive el hombre que nos perseguía en el otro vídeo mariela vamos vamos ya estamos casi llegando ya estamos casi llegando pues nada ya hemos llegado aquí acabamos de aparcar en mariela y ahora tenemos que ir a ver qué es lo que hay en la piscina ahí en el interior de la piscina y algo fíjate mariela estas son las señales que yo digo ves 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 es que está cerca estoy súper súper cerca de la cueva estoy súper cerca de la cueva o allí en el fondo se ve algo mira 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 en el fondo pues venga 40.000 likes que nos vamos a bajar y vamos a ir a ver qué se oculta en esa piscina tóxica mariela y maría la sierra ya a ver ya estamos preparados aquí vale hemos traído estas botas de agua porque nos vamos a meter dentro vamos 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 a la lleva y tengamos con el recorre cuidado que eso pincha marilas Vamos, Mariela, a ver Mariela, espérate, por aquí Mariela, ven, ven, vamos, vamos, por aquí, espérate, espérate Mariela, vamos a intentar escondernos, vente, vente chica, vente, escóndete, escóndete Bueno Mariela, creo que lo hemos despistado, vamos, vamos, a ver, ya lo hemos despistado, vamos a escondernos por aquí, vente Porque creo que no ha visto aparte, no, 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 no ha visto aquí abajo, venga, vamos, ha pasado de largo, vamos, oye, aquí hay como pequeños agujeros, que allí hay otro Fíjate, es como si ahí es donde se corta el agua de la piscina, ahí es donde se le da para cortar el agua de la piscina Seguimos por aquí, la verdad que vamos a intentar de ver dónde está la piscina, pero tenemos que ver, yo creo que aquí es una zona, Mariela, a ver por dónde está, escucha, escucha Eso es agua ¡Wow! Vamos a intentar de bajar ahí abajo, ponernos aquí las botas, aquí, aquí, que estamos ocultos aquí, que no nos ven, aquí estamos escondidos Vale, no nos ven, pero en cualquier momento puede pasar por cualquier lado, hay que tener cuidado, desde aquí fijaros la altura que tiene esto Y ahí creo que está el cocodrilo, por ahí, por ahí tiene que estar seguramente Por allí puede estar donde se mete, creo que es allí en la cueva el cocodrilo Recordad, reventar esto al aire, porque vamos a bajar ahí, nos vamos a meter en la piscina, nos vamos a meter en la piscina tóxica Vale, para ver si podemos cazar la cabeza del cocodrilo, vamos, vamos Ya están aquí preparadas las botas ¡Madre mía! Pues no te muevas de este vídeo, eh, porque nos vamos a meter en el agua, ahora mismo, con las botas de agua a cazar el cocodrilo No te muevas de aquí, eh, quédate hasta el final Mete estos, vale, y metemos estos Mariela, mete esos, uno y otro Vale Oye, son unas botas preparadas especiales para cazar cocodrilos, eh A ver, con cuidado, con cuidado porque puede estar Espérate ¡No, no, 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 Chicos, esto es tenebroso completo ¿Qué pasa ahí, Mariela? ¿Qué puede estar junto ahí abajo, Mariela? Ahí hay algo, ahí hay algo Está moviendo algo ahí, Mariela, ¿lo ve? ¿Es una serpiente o qué es lo que es? Espérate, espérate Mariela, algo me ha agarrado Mariela, me ha agarrado algo el pie ahí abajo Mira, mira, tengo la huella, Mariela Yo no lo sé, Mariela, pero fíjate en la pezuña, ¿vale? Tiene como las barras de haberme agarrado Está ahí abajo, Mariela, está ahí, me ha agarrado Vamos, vamos, vámonos de aquí, Mariela, vámonos Por esa, por ahí voy a ver qué es lo que hay dentro de esa casa Madre mía lo que hay aquí, impresionante Dame la cámara, dame, 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 dame Fíjate bien lo que hay aquí dentro de esta casa Aquí no se puede ni pasar Mira, mira, mira Tiene un agujero Tiene un agujero por donde se mete el cocodrilo seguramente Impresionante, Mariela Vale, Mariela, vamos Está ahí ¿Dónde, dónde está? Está ahí la piscina Mariela, está ahí abajo Y hay un chorro ¿Dónde? Ten cuidado, ten cuidado Espérate, Mariela, ¿eh? Espérate que el cocodrilo puede estar por cualquier lado Mariela, espérate, ¿eh? Espérate, espérate, no toques ahí, ¿eh? Que sea agua puede ser tóxica, Mariela Cuidado, Mariela, cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Que la agua esté tóxica! Mariela, Mariela, ¿qué te ha pasado? ¡Que es mentira! Oye, vaya susto que me ha dado, ¿eh? ¿No la ves, papá? Oye, vaya susto que me ha dado, ¿eh, chica? Vaya la broma que me gasta Mariela ¡Qué frieza! Sí, 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 mira Mira, tócala Tócala A ver, a ver ¡Guau! Impresionante, Mariela Cómo cae el agua, ¿eh? Está súper fresquita, ¿eh? ¡Otoma! 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 ¡Una guerra de agua! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, papá Nos dejamos ya de broma Y nos metemos a la piscina todos los chicos Venga, vamos, vamos Bueno, Mariela Mariela, Mariela, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero por ahí no Baja por aquí Vente, ven Mira, fíjate aquí, Mariela ¡Mira el perro que viene de allí! ¿Qué perro, Mariela? Ah, que hay un perro ahí, vale Me asustaba Fíjate ahí, Mariela Que hay una cueva ahí dentro, ¿eh? Mariela Por donde pasa el agua, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Y allí hay dos cuevas más, Mariela, ¿eh? Por donde se pueden ocultar, ¿eh? Impresionante Chicos, puede estar por cualquier Por cualquiera de estas cuevas, Mariela puede estar, ¿eh? Mira, allí hay otra Allí abajo hay otra Papá, yo vengo Hay, hay en total cuatro cuevas, Mariela Hay una, dos, tres y cuatro Ven, chicos, la verdad, ¿eh? Venimos preparados ya con las botas de agua, ¿vale? ¿Vamos para adentro, Mariela? Espera, yo me meto por aquí Venga, vale Pues te espero por aquí Venga, yo me meto por aquí Bueno, espérate Bueno, me voy a meter por aquí, chicos A ver si puedo Que esto repara un poco, ¿eh? Increíble, ¿eh? Uf Esto llega hacia el fondo Me meto por aquí Es que aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Mariela, cuidado, ¿eh? Espérate que esto es profundo, ¿eh, Mariela? Cuidado, que tiene profundidad por algún lado, ¿eh? Uf ¿Qué te pasa, Mariela? Venga, vale Pero con cuidado, chica Uf No me fío de este No me fío del suelo, ¿eh? Porque puede que haya Uf El suelo es blando Te quedas aquí agarrado Mira el lodo que hay, ¿eh? Hay lodo en el suelo Y aquí abajo es por donde puede salir el cocodrilo, ¿eh? Uf Oye, mejor quédate aquí, chica Vale, mejor quédate aquí, Mariela No me fío, ¿eh? La verdad Chicos, estoy aquí metido en la piscina Ahora mismo no me fío, ¿eh? De Mariela, ¿eh? ¿Está manchado? No Vale Que no me fío Porque por allí puede salir, ¿eh, Mariela? Por uno de esos dos, ¿eh? Pero el agua me está cubriendo por momentos, ¿eh? Se está llenando Se está llenando la piscina Poco a poco Tengo que andar rápido, chico Porque se puede llenar, ¿eh? Se puede llenar Toma, Mariela Térmela, cámara Térmela Pues sigo aquí dentro, ¿vale, Mariela? No sé dónde se ha metido Mariela, ¿vale? Y me ha dejado aquí solo Pero yo creo que estará con su madre O no lo sé Porque la verdad que la he perdido, ¿eh? Pero es que estoy allá aquí adentro Y fijaros cómo están las cuevas, ¿eh? Son impresionantes Lo que hay por aquí para adentro, ¿eh? Uf No sé si me voy a meter por aquí Pero fijaros Que aquí en cualquier momento Puede aparecer el cocodrilo, ¿eh? Impresionante No sé, pero me voy a meter Voy a entrar hacia adentro, ¿eh? Recordar, ¿vale? Reventar esto al aire Porque voy a entrar adentro, ¿eh? Voy a entrar por ustedes, ¿eh, chicos? Es que hay Es tenebroso todo lo que hay aquí, ¿eh? Es impresionante Aquí hay otra cueva ¿Vale? Me la estoy jugando, ¿eh? Sé que me la estoy jugando mucho, ¿eh? Porque Ya no es la primera vez que lo he visto Puede haber serpientes Mira, yo creo que estas Creo que estas señales de aquí Son señales de serpientes, ¿eh? ¿Me ves ahí? O de las pezuñas del cocodrilo Mira, 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 mira Creo que está cerca, ¿eh? Creo que está cerca de aquí, ¿eh? Puede estar muy cerca de mí En cualquier momento Me puede sorprender, ¿eh? Pero tengo que estar atento, ¿eh? Tengo que estar atento La verdad, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos a verlo por aquí Mira Aquí abajo también hay otra, ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿Cómo es esta? Esta parece que está tapada O taponada Pero no, llega hasta el fondo, ¿eh? Llega, llega hacia adelante Hasta el fondo, perdón Uf También no me fío También no me fío de No me fío mucho de De esto Porque Me estoy acercando hacia la cueva Y puede sorprenderme, ¿eh? No me fío mucho, ¿eh? Voy a ver esta ¿Esto qué son? Mira, mira, mira Esto son Oye, oye, oye Son como caracoles, ¿eh? Mira, 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 mira Esto no será tóxico, ¿no? Uf Ah, ah Que me ha mordido algo, creo, ¿eh? Pegan pequeños mordiscos, ¿eh? Pero son como Como moluscos o algo Que hay aquí, ¿eh? Creo, ¿eh? Voy a coger otro Voy a coger otro Para enseñárselo a Mariela Mira Mira, ahora mismo Lo tengo aquí en la mano ¿Vale? No sé si lo podréis apreciar Pero Mira, 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 mira Creo que está ahí el bicho, ¿eh? Y creo que de esto Es lo que come el cocodrilo Creo que se alimenta de esto, ¿eh? Creo que se alimenta de esto Por aquí, por aquí Mira, mira, mira Estas son las señales que yo os digo, ¿ves? 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 Es que está cerca Estoy súper, súper cerca de la cueva, ¿eh? Estoy súper cerca de la cueva En la cueva no se ve aprecian nada, ¿eh? Uf Oh, 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 oh Allí en el fondo se ve algo Mira, 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 mira Mira ahí en el fondo Allí en el fondo hay como una Como si fuera la cueva hacia adentro, ¿eh? ¡Guau! Impresionante Creo que ya hemos dado Hemos dado con la casa del cocodrilo, ¿eh? Creo que esa es la casa de él, ¿eh? Voy a entrar, voy a entrar, me parece Mariela Mariela ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Que ha venido desde allí, desde el fondo, ¿eh? Uf Impresionante ¿Quién ha tirado eso, Mariela? ¿Qué ha venido desde allí arriba? ¿Eh? ¿Que la han tirado desde arriba? ¿Eh? No, ha venido de allí ¿Desde esa puerta, Mariela? No, de la ventana ¿Desde la ventana me la han tirado hacia abajo, Mariela? Sí Uf Bueno, chicos A ver, estamos aquí Que me he tenido que salir del agua, ¿vale? Porque me han tirado una piedra así de grande No sé si la habéis visto, ¿eh? Es que estamos a ver Me ha dado en todos lados, ¿a que sí, Mariela? Sí Pero es que es alguien que se ha metido allí dentro, ¿eh? Es alguien que hay dentro de la casa, Mariela, ¿eh? Se ha metido en la casa, ¿eh? Que está dentro de la casa Uf, porque ha visto que estaba ahí abajo yo molestando al cocodrilo O intentando de cazarlo Bueno, vamos preparados para adentro Vamos a ver quién me ha tirado Porque creo que ha venido por ahí, ¿eh? Está totalmente oscuro, ¿eh? Es que tiró Me han tirado hacia abajo, ¿eh? Es esa piedra que veis ahí ¡Hola! Esa piedra es enorme, ¿eh? Fíjate qué piedra Qué piedra más grande Me han tirado desde ahí adentro, ¿eh? No sé quién puede ver por ahí adentro, ¿eh? Pero un poquito más y me choca, ¿eh? Uf Me empecé a haber dado en la cabeza, ¿eh, Mariela? Fijaros qué grande es la piedra, ¿eh? Me he dado en el que tiene esa papá Si no te da en la cabeza Pues sí, vamos para adentro, Mariela Creo que es la cabeza del cocodrilo Puede que en cualquier momento, ¿eh? Pero fíjate para adentro, Mariela Que no nos vaya a caer, ¿eh? Cuidado Dame la mano, dame la mano, Mariela Es que tienes que estar Hay que darle Vamos para adentro, Mariela Vamos Guau, Mariela Fijaros lo que hay aquí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!